Luz y gracias, afortunadamente se recupera para el fin de semana. Así es, y bueno, Linda, tú que llegaste hace poco a Colorado, el abrigo es una pieza clave para el invierno que nos ayuda a lucir con estilo, además de quitarnos ese frío. Indispensable, sobre todo también para la salud. Bueno, y así es, vamos a aprender con Lula Kía algunas de las tendencias para este invierno, así que muy atentos. El abrigo es una de las piezas claves para tu guardarropa de invierno. Asegúrate de encontrar uno muy cómodo, con estilo que te encante y que te haga ser una entrada triunfal a donde vayas. Si eres muy friolenta, este es un estilo ideal para ti. El material es 100% lana y siempre será muy favorecedor escoger un color de abrigo parecido al color de tu cabello. Toda la atención se irá al rostro. Los abrigos de peluche son suaves, se ven modernos, son muy calientitos y son perfectos para el fin de semana y un look muy casual. Y si te gustan los abrigos estampados, este blanco con negro es muy combinable y elegante, especialmente con un color fuerte como este rojo. Es perfecto para un evento social. Y el rojo siempre es un color que te ayuda a verte y sentirte con más energía. Me encantan los detalles en las mangas, el cinturón. Este abrigo es un clásico, que puedes volver a usar por varios inviernos. El estilo de invierno se resume en una sola pieza, el abrigo. Recuerda que lucir con estilo no significa que tengas que descuidar las condiciones del clima o pasar fríos. Soy Lula Kia, todas estas piezas se pueden encontrar en Macy's. Y a las personas de los espacios. Ciencias de los capaces. Y aca y aca. Y aca y aca. Sistema de la influenza. ¡Huo.